Quien nos mira reafirma nuestra existencia. Un selfie enviado por mail masivo industrializa la captura de miradas. En realidad la captura de miradas que hace es un poco indirecta, porque nosotros nos enteramos si nos miran o no nos miran solo en el caso de ser aprobados, cuando nos ponen un like, cuando nos ponen un me gusta en castellano. Entonces, ese fenómeno por el cual nosotros nos alimentamos, esto parece una metáfora, pero no es tan metáfora. En realidad nosotros necesitamos ser mirados, y depende de los milisegundos que dura la mirada, para que nosotros nos alimentemos mucho o poco. A veces hay miradas que nos desalimentan, nos desnutren. Por ejemplo, si uno va por la calle y una persona hace así, nos mira, pero nos suelta enseguida. Es como si probara un bocado y lo escupiera. Es más o menos lo mismo. Es una comparación dura, pero es así. Ahora, a veces pasa que una persona va por la calle, nos mira y se queda ahí. Esos, no sé cuántos, dos segundos serán. Si se queda ahí, eso es un bocado maravilloso de alimentación, pura vitamina, calcio, minerales, proteínas, todo. Una mirada de dos segundos de un desconocido que va por la calle, es sumamente alimenticia. Somos muy dependientes. Y ahora con esto de los selfies, lo que está pasando es que justamente uno se saca una foto y está poniendo la cara por una cantidad de lugares donde uno no está personalmente. Y a partir de ahí sabemos y nos miraron y nosotros interpretamos imaginariamente, pero nos sirve igual, que nos estuvieron viendo y eso nos alimenta. Menos que la mirada directa, pero nos alimenta igual.